Infografía del sexo oral, cómetela de manera correcta. La clave está en la posición de la pelvis levantada. Puedes usar una almohada o un cojín. Mientras más abiertas tengas sus piernas, más espacio para trabajar tendrás. Debes tener paciencia, pues la mujer promedio tarda 20 minutos en alcanzar el clímax mediante el sexo oral. Debes ir despacio. El clítoris tiene más de 6000 terminaciones nerviosas y es extremadamente sensible. No siempre puede aguantar mucha y continua estimulación directa. El cunilingus es venerado como una práctica espiritual en el taoísmo chino. Debes hacer un movimiento estimulador, haciendo círculos con tu lengua. Dale la vuelta. También puedes utilizar la técnica infalible ABC. Traza movimientos con tu lengua dibujando las letras. No falla porque este movimiento cubre el clítoris y todos sus alrededores. Dedos a la obra. A algunas mujeres les gusta que durante la estimulación oral insertes tus dedos dentro de su vagina. Para estimular el punto G o simplemente para tener una extra estimulación. 80% de las mujeres puede alcanzar el clímax solo con sexo oral. 70% de las mujeres afirmó en una encuesta que el sexo oral es su actividad sexual favorita. Solo el 25% de las mujeres puede alcanzar el orgasmo mediante la penetración. También te puedes ayudar con un vibrador. Recuerda, lee las respuestas de su cuerpo para saber si a ella le gusta o no. ¡Suscríbete al canal!